Bienvenidos, mi nombre es María Laura Minacian y les voy a presentar el seminario 6 del área de virología, en el cual trataremos aquellas infecciones virales con puerta de entrada respiratoria que se diseminan más allá de este sitio primario de infección. El objetivo general de este seminario es conocer los principales virus con ingreso respiratorio que causan infecciones diseminadas y sus mecanismos de patogénesis. Para ello, deberemos conocer la estructura, replicación y tropismo viral, deberemos comprender mediante qué mecanismos generan daño y cuál es su correlato con las complicaciones y la morbimortalidad muchas veces observadas en estas infecciones. En el caso de aquellos virus que puedan causar infecciones verticales, reconocer las consecuencias congénitas cuando estas infecciones ocurren durante el embarazo. Dentro de los virus que hacen infecciones sistémicas con puerta de entrada respiratoria, tenemos al virus sarampión, al virus rubiola, al parvovirus B19, al virus de la partiditis, al virus varicela zoster, al jantavirus, responsable del síndrome pulmonar por jantavirus y al virus junín, causante de la fiebre hemorrágica argentina. Estos dos últimos virus serán abordados en el seminario correspondiente a fiebres hemorrágicas y el virus varicela zoster en el seminario correspondiente a herpes virus. Una vez que ingresan al organismo, estos virus se van a diseminar por vía sanguínea. Algunos de estos son causantes además de infecciones exantemáticas ya que producen una erupción en la piel de color rojo rosado que presenta características propias según la etiología viral. Algunos de los exantemas se presentan como máculas y pápulas, como por ejemplo los producidos por el virus sarampión, rubiola, parvovirus, mientras que otros van a ser lesiones vesiculares, como los producidos por el virus varicela zoster. El contacto directo con las erupciones máculopapulares no implica riesgo de infección. Hago una aclaración, me estoy refiriendo al contacto directo con la lesión en la piel, no al contacto con el individuo infectado que sí es altamente contagioso, ya que transmite el virus por vía aérea. Por el contrario, los exantemas vesiculares sí son altamente contagiosos por contacto directo, ya que como se puede apreciar en la fotografía debajo, presentan un contenido líquido el cual contiene abundantes partículas virales infectivas. Estas infecciones son altamente contagiosas y generalmente ocurren durante la niñez. A excepción del parvovirus B19, las infecciones por sarampión, rubiola y parotiditis son inmunoprevenibles. Como podrán ustedes observar, antes de la introducción de las vacunas, estas infecciones tenían un gran impacto a nivel de salud pública. El sarampión era responsable de una alta morbi-mortalidad, con millones de muertes anuales a nivel global, sobre todo en niños. La rubiola era principal causa de muerte fetal y defectos congénitos en embarazadas y la parotiditis era un principal causal de meningitis y encefalitis. Este escenario cambió rotundamente a medida que se fueron ampliando los programas de inmunización, en donde la incidencia y morbi-mortalidad de estos virus se fue reduciendo drásticamente en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de contar con vacunas seguras y eficaces, estas infecciones aún siguen siendo un problema de salud pública, sobre todo en países con bajas coberturas de vacunación. Argentina ha logrado eliminar la circulación endémica de sarampión y rubiola. Sin embargo, es pertinente remarcar que es muy importante mantener una alta cobertura de vacunación, ya que una disminución implica riesgo de emergencia de brotes por importación de casos desde otros países. Esta es la razón de los brotes que se fueron sucediendo, sobre todo de sarampión, siendo el mayor el acontecido entre los años 2019 y 2020. Vamos a ver ahora cómo es la estructura y replicación de estos virus. El virus sarampión y de la partiditis pertenecen a la misma familia paramixoviride y por esta razón comparten una estructura viral y estrategia de replicación análogas. Pertenecen a géneros diferentes donde el nombre morbilivirus del sarampión hace mención a su elevada morbilidad. Ambos son virus envueltos con genoma RNA a simple cadena de polaridad negativa. Tomando como modelo el virus sarampión, vemos que dentro de la envoltura lipídica se encuentran insertadas dos glicoproteínas virales, la hemaglutinina, que media la unión al receptor celular, y la glicoproteína de fusión, que como su nombre le indica, media la fusión de membranas. Por debajo de la envoltura se encuentra la matriz y dentro la nucleocapside viral, que en este caso recibe el nombre de ribonucleoproteína. Esta está compuesta por el genoma viral totalmente recubierto por la proteína nucleocapside. Este complejo ribonucleoproteína tiene simetría helicoidal y están en íntima asociación con la polimerasa viral, una RNA polimerasa, RNA dependiente, que en este caso es una proteína estructural, y con una fosfoproteína que actúa como cofactor de la polimerasa. El virus rubiola pertenece a la familia matonaviride, género rubivirus, y es un virus envuelto con genoma RNA simple cadena de polaridad positiva. Este genoma actúa como un RNA mensajero una vez que el virus ingresa a la célula. Dentro de la envoltura se encuentran las glicoproteínas E1 y E2, las cuales forman heterodímeros, y por debajo se encuentra la cápside, la cual tiene simetría icosaédrica y contiene el genoma viral. El parvovirus B19 pertenece a la familia parvoviride, género eritrovirus. Este es un virus de tamaño muy pequeño, es un virus de nudo cuyo genoma es un DNA simple cadena lineal. La capsia está formada por las proteínas BP1 y BP2, más abundante, y tiene simetría icosaédrica. Además de producir infecciones respiratorias diseminadas, estos virus tienen en común el hecho de que el ser humano es su único hospedador. Como veremos más adelante en este seminario, el virus orampión utiliza diferentes receptores para infectar múltiples blancos celulares. La infección de la célula blanca comienza con la interacción de la hemagglutinina viral con el receptor celular específico. Esta interacción va a gatillar cambios conformacionales en la glicoproteína de fusión viral, tal como se observa en esta figura superior, de tal manera que se va a exponer un péptido de fusión que se va a insertar en la membrana plasmática celular y va a permitir el acercamiento con la envoltura viral y la fusión de ambas membranas. De esta manera, el complejo ribonucloproteína es liberado en el interior del citoplasma. La replicación del virus orampión ocurre íntegramente en el citoplasma celular, como en la mayoría de los virus con genoma RNA. Entonces, una vez en el citoplasma, se va a producir el desnudamiento con la liberación del genoma viral, el cual va a ser transcripto por la polimerasa viral a su cadena complementaria positiva, la cual va a actuar como un RNA mensajero. Entonces, a partir de estos mensajeros virales se va a traducir y sintetizar todas las proteínas virales. De esta manera, la hemagglutinina y la proteína de fusión van a ser glicosiladas, por su paso por el complejo de Golgi, y se van a insertar en la membrana plasmática de la célula infectada. De manera análoga, a partir de los mensajeros virales, se van a traducir y sintetizar el resto de las proteínas virales, como la proteína de matriz, la proteína de nucleocapside y más polimerasa viral. Por otro lado, se va a replicar el genoma viral, pasando por la síntesis de la cadena positiva complementaria, la cual actúa como intermediario de replicación, a partir del cual se van a sintetizar las cadenas negativas que se llevarán la progenie. Entonces, una vez replicados los genomas virales, se va a producir el ensamblado de las ribonucleoproteínas y el ensamblado final ocurre a nivel de la membrana plasmática celular, de manera que por brotación va a ser liberada la nueva progenie viral. Observen ustedes que al estar insertada la glicoproteína fusión en la membrana plasmática de esta célula infectada, también va a permitir la fusión con las membranas plasmáticas de las células vecinas, de tal manera que se van a ir formando células gigantes multinucleadas denominadas sincicios. Una característica de la infección por virus orampión es la formación de sincicios y esto claramente le otorga una ventaja al virus, el hecho de poder transmitirse de célula en célula a través de la fusión de sus membranas. ¿Pueden ustedes deducir por qué? En el caso del virus rubiola, aún no están definidos los receptores que utiliza el virus para infectar los diferentes blancos celulares. Luego de la interacción de las glicoproteínas virales con el receptor celular, el virus va a ingresar a la célula por endocitosis mediada por clatrina. Dentro del endosoma, como consecuencia del pH ácido, se produce un cambio conformacional en la glicoproteína E1, la cual media la fusión de la membrana del endosoma con la envoltura viral. Como consecuencia, se produce la liberación de la capcia del citoplasma y el desnudamiento del genoma viral. Nuevamente aquí, la replicación ocurre íntegramente en el citoplasma celular. Entonces, una vez en el citoplasma, el genoma viral de polaridad positiva va a actuar como RNA mensajero. Entonces, a partir de este, primero se va a traducir uno de los marcos abiertos de lectura del virus, el cual codifica para la polimerasa viral. Recordemos que en este caso, esta es una proteína no estructural del virus. La polimerasa viral va a replicar la cadena complementaria de polaridad negativa, la cual va a servir como molde, es decir, como intermediario de replicación, para generar copias del genoma viral de polaridad positiva que formarán parte de la progenie viral. Por otro lado, a partir del intermediario de polaridad negativa y también por acción de la polimerasa viral, se va a transcribir el RNA complementario positivo correspondiente al segundo marco abierto de lectura del virus, el cual actúa como un mensajero y a partir del cual se van a traducir y sintetizar a nivel del retículo endoplasmico todas las proteínas estructurales del virus. Una vez sintetizadas las glicoproteínas virales, E1 y E2 se van a insertar en la membrana del complejo de Golgi. Por otro lado, se van a ir ensamblando las nuevas nucleocapsides y a través de la brotación a nivel del complejo de Golgi se van a terminar de formar los nuevos viriones. Estos van a ser transportados por la vía secretoria y liberados a nivel de la membrana plasmática. El parvovirus B19 utiliza como receptor celular el antígeno P o globócido. Este es un glucosfingolípido que funciona como antígeno de grupo sanguíneo presente en la membrana de las células progenitoras eritroides. Para que el virus pueda ser internalizado, además necesita interaccionar con coreceptores celulares. El ingreso a la célula es a través de la vía endocítica. Sin embargo, el virus escapa a la adhesión lisosomal e ingresa al núcleo. Como la mayoría de los virus con genoma, DNA, la replicación es nuclear. Una vez en el núcleo, se produce el desnudamiento y la liberación del genoma viral. El parvovirus B19 carece de una DNA polimerasa y su replicación es totalmente dependiente de la replicación de la célula hospedora. Por esta razón, el virus sólo puede replicar en células que estén en multiplicación activa, es decir, en mitosis. En el núcleo, el DNA simple cadena viral es convertido a DNA doble cadena por acción de DNA polimerasas celulares. Este DNA doble cadena va a actuar, por un lado, como templado para la transcripción de RNA mensajeros virales y, por otro, como molde para la replicación de nuevos genomas virales simple cadena. Los mensajeros van a ser traducidos en el citoplasma, dando origen a las proteínas de la cápside y proteínas no estructurales como la proteína NS1, la cual es esencial para la replicación del virus. Una vez sintetizadas, las proteínas virales ingresan al núcleo, donde se produce el ensamblado de la progenie viral. Entonces, los nuevos viriones son liberados a través de la lisis celular. El virus alampión utiliza diferentes receptores para poder infectar diferentes tipos celulares. Uno de estos receptores es la molécula de C650 o SLAM, nombre que proviene del acrónimo en inglés molécula de activación de la señalización linfocitaria. Este receptor es responsable del linfotropismo del virus, ya que se expresa en la mayoría de las células inmunes, por ejemplo en los macrófagos, en las células dendríticas, sobre todo las células dendríticas maduras, en los linfocitos T, sobre todo de memoria, y en los linfocitos B, tanto de memoria como naiv. Otro de los receptores que utiliza el virus para infectar a las células es la molécula de Nectina 4. Esta es responsable del tropismo que tiene el virus por los epitelios, ya que se expresa en las células epiteliales polarizadas. La Nectina 4 tiene una localización vasolateral, ya que participa en las uniones intercelulares de las células epiteliales polarizadas. Nectina 4 también se expresa en los queratinositos de la piel. A diferencia del virus salvaje, el virus sarampión vacunal atenuado utiliza otro tipo de receptor, y esta es la molécula de CD46. CD46 tiene una localización más ubicua, ya que se expresa en la mayoría de las células nucleadas del organismo. El virus sarampión puede ser capturado por las moléculas de Bicisain y Langerina presentes en las células dendríticas y células de Langerhams respectivamente. La captura del virus por parte de estas moléculas no media la entrada del virus a la célula, pero sí facilita la infección mediada por el receptor CD150, como veremos más adelante. Antes de avanzar, les dejo una inquietud. ¿Pueden ustedes deducir mediante qué mecanismos el virus vacunal adquiere una atenuación de la virulencia y un cambio de tropismo con respecto al virus salvaje? Aquí se encuentra representada en forma esquemática la patogénesis del virus sarampión a nivel organismo y cómo se van desarrollando cada una de las etapas de la infección a través del tiempo. En la parte inferior de la figura se pueden observar los diferentes blancos celulares y cómo van variando en cada etapa de la infección. En color verde se encuentra representada la curva de carga viral. Entonces, tomando como referencia esta figura, vamos a ir ahondando en la patogénesis de este virus analizando cada una de las etapas de la infección. Comencemos entonces con la entrada del virus al hospedador. El ingreso respiratorio es a través de la inhalación de aerosoles y gotitas de flush. En el tracto respiratorio, los primeros blancos celulares del virus son los macrófagos alveolares y las células dendríticas presentes en la submucosa respiratoria. El virus sarampión va a infectar estas células a través de la interacción con el receptor CD150. Observen que en esta etapa inicial, las células epiteliales no son blanco de la infección. El receptor celular específico, la nectina 4, al estar localizada en la membrana vasolateral de estas células, resulta inaccesible para el virus desde el lumen respiratorio. Los macrófagos y células dendríticas infectadas van a migrar por vía linfomática a los ganglios linfáticos locales y al VALT, donde van a amplificar la infección al infectar linfocitos susceptibles CD150 positivos. Es muy importante el rol de las células dendríticas en esta diseminación inicial de la infección. Como ya dijimos, las células dendríticas son un blanco celular y el virus va a infectar estas células a través del receptor CD150. El virus va a replicar en estas células y va a generar progenie viral. Además de ser un blanco en infección, las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Algunas partículas virales van a ser procesadas para la presentación antigénica a los linfocitos T en los ganglios linfáticos regionales. Este contacto íntimo célula-célula permite la transmisión eficiente de la progenie viral desde las células dendríticas infectadas a los linfocitos T susceptibles CD150 positivos. Esta transmisión de la progenie viral de una célula a la otra se conoce con el nombre de cis-infección. Por otro lado, como les comenté anteriormente, el virus anapión puede ser capturado por la molécula de DC-Sign presente en las células dendríticas. Esta captura no media la entrada del virus a la célula, pero sí su procesamiento para su posterior presentación antigénica. Sin embargo, parte de los virus capturados por DC-Sign escapan a esta degradación. Nuevamente, en el contexto de contacto íntimo célula-célula durante la presentación antigénica en los ganglios linfáticos regionales, la transmisión del virus capturado por las células dendríticas a los linfocitos T susceptibles resulta un mecanismo de transmisión muy eficaz. Esta transmisión del virus capturado de una célula a la otra se conoce con el nombre de transinfección. Las células dendríticas DC-Sign positivas son muy abundantes en el tracto respiratorio y se postula que el fenómeno de transinfección tiene un alto impacto en la diseminación inicial del virus arampión. La transinfección también es muy importante en la diseminación inicial de la infección por HIV, tema que verán en el seminario correspondiente. En las células dendríticas DC-Sign positivas y CD-150 positivas, la captura del virus por DC-Sign facilita la infección de estas células a través del receptor CD-150. En resumen, ya sea por cis-infección o transinfección, la infección es inicialmente amplificada en los ganglios linfáticos regionales locales por la masiva replicación en los linfocitos T y B CD-150, los cuales van a diseminar la infección en forma sistémica a través del sistema circulatorio y sistema linfático. La diseminación sistémica del virus se da a través de la circulación de las células inmunes infectadas y no a través de la circulación del virus libre. Por medio de esta viremia asociada a células, el virus se va a diseminar a todos los órganos linfóides del organismo, los cuales poseen abundantes linfocitos CD-150 positivos, principales blancos celulares del virus sarampión. De esta manera, los órganos linfóides se van a convertir en los principales sitios de replicación viral en donde se va a producir la infección masiva de estos linfocitos, que principalmente son linfocitos T de memoria y linfocitos B, tanto de memoria como NAID. Conforme se va amplificando la infección, lo cual puede observarse con el aumento de la carga viral, el virus se va a diseminar a otros órganos magistrales como la piel y el tracto respiratorio. Durante el pico máximo de la infección, es decir, durante la máxima carga viral en el hospedador, se va a producir la infección de las células epiteliales del tracto respiratorio y de los queratinocitos de la piel a través de la interacción del virus con el receptor Nectina 4. En la piel, las células inmunes infectadas entran a la dermis a través de la circulación y transmiten la infección a los linfocitos y células dendríticas CD-150 positivos residentes. A partir de la dermis, la infección se disemina a los queratinocitos de la epidermis a través de la interacción con la Nectina 4. En la próxima diapositiva vamos a ver cómo se produce la infección del epitelio respiratorio y por qué el paciente es altamente contagioso en esta etapa. Las células epiteliales respiratorias se van a infectar a través del contacto con linfocitos o células dendríticas infectadas que acceden a la submucosa respiratoria a través de la viremia. El virus va a ingresar a las células epiteliales a través de la interacción con la Nectina 4 localizada en la membrana vasolateral. La infección de estas células lleva a la producción de nuevas partículas virales, las cuales van a ser liberadas a través de la membrana apical hacia el lumen del tracto respiratorio. A través de la tos, la cual es inducida por el daño epitelial en bronquios y bronquiolos producto de la infección a nivel epitelial, se generan aerosoles y gotitas que permiten la transmisión a un nuevo hospedador. El virus sarampión es uno de los patógenos más contagiosos que se conocen. Una persona con sarampión puede infectar en promedio entre 9 y 18 personas en una población susceptible no vacunada. Es importante remarcar que la vacunación es una medida eficaz para evitar las infecciones por este virus. La etapa sintomática está marcada por la aparición del exantema en la piel y coincide con la aparición de una respuesta inmune específica contra el virus. Esta respuesta inmune específica es exitosa y logra controlar la infección tal como se evidencia con la disminución en la carga viral. Si bien los anticuerpos neutralizantes son importantes para el control y eliminación de la infección, los linfocitos TSD8 citotóxicos específicos son cruciales ya que inducen la muerte de las células infectadas. El exantema máculo popular generalmente comienza en la cara y luego se disemina a lo largo del tronco y extremidades. A nivel de la mucosa bucal se evidencian las manchas de coplic, las cuales son patognomónicas de la infección y permiten hacer el diagnóstico clínico del sarampión. El exantema se produce como consecuencia la respuesta inmune específica a nivel de la piel. Como puede observarse en las imágenes, se produce un infiltrado de macrófagos y linfocitos específicos CD4 y CD8 específicos que van a promover la eliminación de las células infectadas. El exantema es la evidencia clínica de que se ha montado una respuesta inmune específica contra el virus. Tal es así que los pacientes inmunocomprometidos no desarrollan exantemas ante una infección por virus sarampión. Como imaginarán, en este tipo de pacientes la infección generalmente es grave y puede conducir a la muerte. Recordemos que el sarampión es causante de una infección aguda. En la etapa de resolución se logra la eliminación del virus del hospedador, tal como podemos observar en la curva de carga viral, la cual llega a valores no detectables. El individuo se recupera de la infección. Sin embargo, permanece en un estado de inmunosupresión con mayor susceptibilidad a sufrir infecciones oportunistas por otros patógenos. Y es esto precisamente lo que se conoce como paradoja del sarampión, en donde por un lado se monta una respuesta inmune específica exitosa que logra la eliminación de la infección y deja inmunidad de por vida, pero por el otro lado se genera un estado de inmunosupresión profunda y transitoria que aumenta la susceptibilidad a sufrir infecciones secundarias causadas por otros patógenos. Dentro de las complicaciones observadas más frecuentemente se encuentran las infecciones del tracto respiratorio como las neumonías y son la causa de la elevada morbilidad y mortalidad asociada al sarampión. Este estado de inmunosupresión puede extenderse semanas, meses e incluso años después de la resolución de la infección. La inmunosupresión transitoria causada por la infección por sarampión puede ser explicada mediante un mecanismo denominado amnesia inmune, nombre que hace referencia a la pérdida de la memoria inmunológica. Este gráfico representa en forma esquemática las variaciones tanto cuantitativas como cualitativas de las poblaciones linfocitarias antes y después de la infección por sarampión. Lo primero que podemos advertir es que durante la infección se produce una marcada depresión de linfocitos CD150 positivos tanto en circulación, linfopenia, como en los órganos linfoides. Estas células CD150 positivos son principalmente linfocitos T y linfocitos B de memoria, principales blancos de la infección y replicación viral. Entonces, como consecuencia de la infección de estas células, se va a producir la muerte de estos linfocitos ya sea por acción directa del virus o principalmente por acción de los linfocitos T CD8 citotóxicos específicos. Observen que la población de linfocitos CD150 negativos permanecen invariantes a lo largo de la infección, lo cual es lógico ya que estas células no son blancos celulares al no ser susceptibles. Conforme la infección se resuelve, podemos observar que el recuento de linfocitos vuelve a valores normales, pero más allá de analizar los aspectos cuantitativos, vemos que hubo un cambio cualitativo respecto a las poblaciones linfocitarias. Los linfocitos CD150 positivos de memoria depletados fueron reemplazados rápidamente por la generación de linfocitos específicos contra el sarampión y por la expansión de nuevos linfocitos. Entonces, la pérdida de linfocitos T y linfocitos B de memoria preexistentes, sumado a la pérdida de anticuerpos preexistentes en circulación, probablemente debido a la infección y depresión de células plasmáticas en médula ósea, llevan a la desaparición del repertorio inmune desarrollado contra otros patógenos en el pasado. Los individuos vuelven a ser susceptibles nuevamente a bacterias y virus a los cuales se expusieron en el pasado. El virus sarampión no sólo borra la memoria inmunológica, sino que dificulta la respuesta del sistema inmune a nuevos patógenos en el futuro. Este modelo de amnesis mune es consistente con estudios epidemiológicos que demostraron que las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas no relacionadas con el sarampión están, sí, estrechamente relacionadas con la incidencia del sarampión. Luego de la resolución de la infección pueden existir complicaciones a nivel del sistema nervioso central, las cuales son muy infrecuentes pero presentan una alta gravedad. Dentro de estas complicaciones tenemos a la encefalomielitis aguda diseminada que puede ocurrir días después de la resolución de la infección, la encefalitis con cuerpos de intrusión que puede ocurrir meses después de la resolución de la infección en los individuos inmunosuprimidos, o la panencefalitis esclerosante subaguda que puede ocurrir años después de la resolución de la infección, sobre todo cuando la infección ocurrió en niños menores de dos años. La encefalomielitis aguda diseminada se produce por un proceso de desmielinización causada por un daño indirecto mediado por la respuesta inmune, probablemente con un componente de autoinmunidad debido a un mimetismo molecular entre las proteínas virales y la mielina. Tanto la encefalitis con cuerpo de inclusión como la panencefalitis esclerosante subaguda son causadas debido a la persistencia del virus a nivel del sistema nervioso central. La panencefalitis esclerosante subaguda es un modelo de infección persistente lenta, la cual es progresiva y fatal. En lo que respecta a la infección a nivel del sistema nervioso central, hay más incógnitas que certezas. Se desconoce cuál es el receptor neuronal ni cómo el virus ingresa y se disemina a través del sistema nervioso central. Lo que sí se ha observado es que aquellas variantes virales que persisten a nivel del sistema nervioso central presentan un alto número de mutaciones. Las mutaciones a nivel de la glicoproteína de fusión hacen que aumente su actividad fusogénica, facilitando la diseminación viral entre neuronas a través de la fusión de sus membranas. Las mutaciones a nivel de la proteína de matriz evita que se produzca el ensamblado y por ende la formación de progenievidad. Sin embargo, esto implicaría una ventaja, ya que le permitiría al virus evadir a la respuesta inmune y persistir en sistema nervioso central. El virus rubiola ingresa por vía respiratoria a través de aerosoles, inicialmente replica en la linfocitos B y linfocitos T. A través de la viremia, el virus se disemina a múltiples órganos, incluyendo la piel y los ganglios linfáticos de todo el organismo. Las manifestaciones clínicas están caracterizadas por fiebre, linfodenopatías y el exantema máculopapular que aparece en la cara y luego se disemina por el tronco y extremidades. El exantema duró solo unos pocos días y con la aparición de la respuesta inmune específica, sobre todo humoral, se logra controlar la infección. En adolescentes y personas adultas, sobre todo mujeres, pueden aparecer como complicación más común manifestaciones articulares como polialtralgias y poliartritis, que son transitorias y que se deben al depósito de inmunocomplejos a nivel sinovial. La inmunidad específica que se monta durante la infección dura de por vida. Las complicaciones más graves de la infección por rubiola y que constituyen un problema de salud pública se observan cuando la infección ocurre durante el embarazo, sobre todo durante el primer trimestre. Durante la viremia puede ocurrir la infección de la placenta y la infección transplacentaria del feto en desarrollo. Las consecuencias pueden ser el aborto espontáneo, el nacimiento sin vida o el nacimiento con diversos defectos congénitos denominados en su conjunto síndrome de rubiola congénita. El riesgo de infección congénita y de defectos congénitos es mayor durante los primeros meses de gestación, cuando la mayoría de los órganos se están desarrollando. Los defectos congénitos pueden ocurrir a nivel ocular, auditivo, a nivel del sistema cardiovascular o del sistema nervioso central. Los signos y síntomas más comunes del síndrome de rubiola congénita lo constituyen la sordera, las cataratas, los defectos cardíacos y el retraso psicomotor. Debido a la inmadurez del sistema inmune, los bebés con síndrome de rubiola congénita, están persistentemente infectados en la cel y permanecen así hasta aproximadamente el año de vida. Durante todo este tiempo, el virus es eliminado a través de diversas secreciones, constituyendo una fuente de contagio. Las causas de la teratogénesis de la infección congénita por rubiola son multifactoriales, pero diversos estudios evidencian un efecto directo e indirecto de la infección a nivel molecular. Se ha observado que como consecuencia de la infección se produce la disrupción del ensamblado de los filamentos de actina, lo que conllevaría una inhibición de la mitosis de las células infectadas. También se ha observado como consecuencia de la infección una regulación negativa de la expresión de genes involucrados en el desarrollo de órganos sensoriales, lo cual podría estar relacionado con los defectos congénitos a nivel ocular y auditivo. La inducción de la apoptosis por el virus rubiola en ciertas células podría estar asociada con el desarrollo de los defectos congénitos, así como también los cambios observados a nivel mitocondrial. El parvovirus B19 o eritrovirus B19 ingresa por vía respiratoria y se presume que replica en el tejido linfoide asociado a la nasofaringe. Luego de diseminarse por vía sanguínea, infecta las células progenitoras eritroides en médula ósea. Recordemos que este virus necesita replicar en células de mitosis y el sistema hematopoyético resulta ideal ya que presenta una rápida división celular. La infección productiva ocurre preferentemente en las células progenitoras próximas al estadio de pronormoblasto y como resultado de la replicación viral en el núcleo se observa como efecto citopático la aparición de pronormoblastos gigantes con inclusiones virales intranucleares. Como consecuencia de la infección se va a producir la destrucción de estas células, ya sea por lisis celular durante la liberación de la progenie, pero también por la inducción de la apoptosis por la proteína viral no estructural NS1 que se expresa durante la replicación. Esto conlleva a una eritroblastopenia transitoria a nivel de médula ósea. La viremia puede alcanzar niveles elevados y se asocia con la aparición de síntomas no específicos. En esta fase el virus también es detectado en la soferinge y el paciente es contagioso. La aparición de la respuesta inmune específica, sobre todo humoral, logra controlar la replicación viral observándose un descenso de la viremia hasta niveles no detectables. Con la resolución de la infección, los índices hematológicos vuelven a valores normales. Ahora bien, junto con la aparición de la respuesta inmune específica aparecen en una segunda fase las manifestaciones características de esta infección. En niños aparece un exantema denominado eritema infeccioso que comienza en la cara y debido a su forma particular se lo denomina signo de la cachetada, como pueden observar en esta figura. Este exantema maculopapular eritematoso evoluciona luego hacia el tronco y extremidades. En los adultos, en lugar del exantema, es común observar, particularmente en mujeres, la aparición de altargia y artritis. Estas manifestaciones, tanto en niños como en adultos, son inmunomediadas y se deben al depósito de inmunocomplejos como resultado del desarrollo de la respuesta inmune específica, mecanismo de daño indirecto análogo al que vimos en la infección por virus rubiola. En individuos con anemias hemolíticas crónicas, la infección por parvovirus B19 puede conducir una crisis de anemia plástica. En estos pacientes, los eritrocitos tienen una vida media cortada y una disminución de la eritropoyesis, producto de la infección, puede conducir una crisis hipoproliferativa de la serie roja. En los pacientes inmunosuprimidos, resulta una infección persistente crónica, observándose, en consecuencia, anemias crónicas o recurrentes. Tal como vimos en el caso de rubiola, la infección materna por parvovirus durante el embarazo puede conducir a una infección trasplacentaria del feto y ser causal de una alta morbi-mortalidad fetal. El virus infecta a los precursores eritroides en el hígado, el cual es el principal sitio de producción eritrocitaria en los primeros estadios del desarrollo fetal. El feto es más vulnerable durante el segundo trimestre de gestación, cuando el hígado es la principal fuente hematopoyética y la vida media de los glóbulos rojos es corta. La destrucción de células progenitoras eritroides lleva a una anemia severa, la cual puede conducir a una falla cardíaca y al desarrollo de hidropecía fetal como consecuencia de la acumulación de líquido en la piel y en las cavidades corporales. Por otro lado, el parvovirus B19 puede infectar a las células miocárdicas y producir miocarditis, agravando el cuadro de falla cardíaca congestiva. El virus partiditis ingresa por vía respiratoria e infecta a las células epiteliales del tracto respiratorio superior y también a los ganglios linfáticos regionales, donde se presume que infecta a los linfocitos T. A través de la viremia, durante la fase temprana de la infección, se disemina sistémicamente a otros órganos como glándulas salivales, testículos, riñón, corazón y sistema nervioso central. La viremia es de corta duración y es controlada por la respuesta inmune específica o moral. La inflamación de las glándulas salivales, principalmente las parótidas, es una manifestación característica que permite el diagnóstico clínico de la parotiditis. Esta inflamación es consecuencia de la replicación viral en las glándulas parótidas, lo cual promueve un infiltrado mononuclear con edema, hemorragia y necrosis celular. En esta instancia, el virus es excretado por la saliva. La orquítis, inflamación de los testículos, es una de las complicaciones más frecuentes en varones luego de la pubertad. Esto puede producir atrofia testicular y esterilidad. El virus frecuentemente se disemina al riñón y puede excretarse a través de la orina. También se han reportado casos de nefritis. La pancreatitis y miocarditis son otras de las complicaciones que pueden acontecer. El virus de la parotiditis es altamente neurotrópico y puede acceder al sistema nervioso central causando meningitis, encefalitis y en chicos, sordera neurosensorial. De hecho, antes de la introducción de las vacunas, este virus era un principal causal de meningitis aséptica. Antes de finalizar, es interesante analizar la variabilidad de estos virus y su relación con la inmunidad. Como ya vimos, generalmente estas infecciones dejan inmunidad de por vida y, por otro lado, vimos que desde la introducción de las vacunas, la incidencia de las infecciones por estos virus ha disminuido drásticamente. La fórmula vacunal, compuesta por virus vivos atenuados, prácticamente no sufrió modificaciones a lo largo de los años, pero sin embargo, estas vacunas continuaron resultando eficaces. Esto es un claro contraste con lo aprendido respecto al virus influenza, en donde año a año la vacuna debe ser reformulada. Entonces, ¿cómo se explica esta diferencia si estos virus también tienen genoma de RNA? Si bien tanto sarampión, rubiola y parotiditis son virus con genoma de RNA y sus polimerasas carecen de lectura de prueba y pueden ir introduciendo mutaciones en cada ronda de replicación, la tasa con que se fijan estas mutaciones es baja. Esta estabilidad genética excepcionalmente alta se observa sobre todo en los miembros de la familia paramixoviride. Se deduce entonces que al estar constrenida la variación genética también está constrenida la variación antigénica o drift antigénico. No obstante lo cual, en los últimos años se han ido registrando brotes esporádicos de parotiditis a nivel global incluso en personas vacunadas. Se plantearon diferentes hipótesis para explicar esta ocurrencia. Por un lado, podrían existir diferencias antigénicas entre la cepa vacunal, que data del año 67, y las variantes circulantes actuales que les permitiría escapar a la inmunidad inducida por la vacuna. Sin embargo, esta teoría parecería ser poco probable por lo previamente expuesto y por estudios que demostraron que los anticuerpos generados luego de la vacunación logran neutralizar variantes virales genéticamente diferentes. Por otro lado, podría existir una pérdida de la inmunidad inducida por la vacuna. Diversos estudios han demostrado que las concentraciones de anticuerpos específicos declinan con el tiempo. Por esta razón, en varios países se recomendó la administración de una tercera dosis de la vacuna para contener los brotes. La remergencia de brotes de parotiditis constituye un nuevo problema en salud pública que debe ser tenido en cuenta en la vigilancia de esta infección. Aquí les dejo la bibliografía recomendada y material de lectura suplementario. Quedo a su disposición para responder cualquier duda consulta que pueda surgir. Muchas gracias por su atención.